Bueno, vamos a comenzar. Muy buenas tardes. Voy a poner esto un poquito más. Bien, bienvenidos al Observatorio Astronómico Nacional. Hoy tenemos Cologio de Astronomía. Bienvenidos. Si no hayan estado antes en el observatorio, pues aquí somos un departamento de Astronomía vinculado a la Facultad de Ciencias. Este año cumplimos 220 años. Estamos en celebración. Y los coloquios son espacios en donde nuestros estudiantes, principalmente la maestría en Astronomía y el doctorado en Astronomía, pues vienen a contarnos un poco qué están haciendo, qué investigaciones están desarrollando. Tenemos invitados también especiales de otras partes y justamente el coloquio de hoy, pues es muy especial porque tenemos un grupo, un semillero nuevo de computación cuántica y ellos nos van a contar un poco la conexión y lo que están desarrollando en torno al tema de computación cuántica y astrofísica. Y ustedes saben que la computación cuántica, pues es un tema clave en este momento, está llamando muchísimo la atención de todas las áreas porque el potencial que tiene es muy grande y pues el grupo de investigación, del cual también orgullosamente hago parte, es un grupo bastante grande, ¿no? Casi 40 personas, principalmente en la sede de Medellín. Nace la idea con Cristian Bello que ahorita nos va a hablar un poquito también del grupo y se está formalizando en diferentes proyectos, se está creciendo, hay profesores involucrados, pero principalmente estudiantes y ojalá pues muchos más se motive y este semillero, pues que es pionero, de hecho, casi que en el país pueda tomar muchísima más fuerza y pueda ser reconocido nacionalmente e internacionalmente. Gracias, Cristian. Y él nos va a presentar a nuestros invitados expositores de hoy. Así que, bueno, un aplauso para todos los compañeros. Bueno, como lo he enseñado el profesor, actualmente me encuentro en la sede de Bogotá, soy estudiante de matemáticas de la sede de Medellín y pues soy el actual líder y fundador de este grupo de investigación, que orgullosamente estamos ya en tres sedes en Medellín, Bogotá y Manizales. Y ya estamos en este momento aproximadamente más de 40 personas, entre estudiantes y profesores, principalmente de pregrado. Y bueno, la charla de hoy, pues mezcla dos temas muy interesantes, se titula Quantum Neonetworks and Astrophysics. Los llevo con Sergio Quiroga, estudiante de matemáticas de la sede de Bogotá, y con Julián Yohan, estudiante de física de estas. Muchas gracias. Bueno, pues la charla de hoy, como ya les comentaron, mezcla varios temas. Mezcla Machine Learning, Computación Pántica, Redes Neonales y Astrophísica. Entonces, esto es como un resumen de lo que vamos a contarles. Lo primero es como algunas aplicaciones, les vamos a hablar de algunas aplicaciones que han habido en Machine Learning, con Astronomía y Astrophísica, y les vamos al final de la charla a mostrar algunas de las aplicaciones que tiene el Quantum Machine Learning en Astrophísica. Les vamos a hablar de unos modelos clásicos, que son las GANs, los Supervector Machines, y luego les vamos a hablar entonces de los modelos cuánticos que se obtienen al aplicar estos métodos de aprendizaje en la computación cuántica. Entonces, además de esto, les voy a hablar un poquito de complejidad computacional y pues las aplicaciones que les comenté. Ok, vale. Entonces, primero que todo, vamos a ver cómo la relación de computación con pues esto de Astronomía, ¿no? Que no se ve como tan directa. Lo primero que vamos a mirar es en el detector de hundos gravitacionales, el LIGO. Aquí en esta parte de abajo tenemos un... ¿qué? Un sensor, el cual se descalibra muy fácilmente, porque recibe tanto interferencia de luz como recibe ruido cuántico. Así que el sistema que idearon es utilizar Deep Learning para una red, lo cual mejore la compresión de este sensor de interferometrías que se llama. Así que esta sería como una primera aplicación. La siguiente que vamos a ver también utiliza Deep Learning y también utiliza LIGO. Ya esto es mucho más chévere. Utiliza tanto a LIGO como a Virgo, ¿no? Así que entonces, ¿cuál es la idea? Tenemos estos dos grandes detectores de hundos gravitacionales. Aquí podemos ver los datos que logra obtener LIGO y los datos que tiene Virgo. Utiliza los datos que ambos tienen en común y manda señales cuando detecta algunos eventos que podrían ser muy importantes, ¿no? O sea, un ejemplo de los agujeros negros orbitando o una fusión que involucra una estrella de neutrones. También hay veces como que tira alertas de que siente una onda gravitacional, pero que siente que no es ningún evento estrofísico. Es importante. Otra en la que se utiliza harto es en la clasificación de imágenes. Aquí es fundamental. Estas imágenes no son reales. Son unas simulaciones que se hicieron para entrenar precisamente esta red también de Deep Learning del telescopio Procritel. Así que, ¿cuál es la gracia? La identificación de lentes gravitacionales, que son fenómenos que ocurren en el espacio cuando tenemos cuerpos súper macíos que curvan la luz y hacen efectos ópticos bastante interesantes. Esto, por ejemplo, se utiliza para el estudio de exoplanetas. Un montón de cosas aquí súper chéveres. Y pues es importante como que los métodos de Machine Learning nos ayudan mucho a clasificar un montón de datos que tenemos, un montón de espacio. Pero pues, debido a la expansión del universo, cada día pasan por nuestro horizonte de eventos, muchas estrellas, muchos planetas. Y pues eso ha venido pasando a lo largo del tiempo. Así que, cada día que tenemos, pues realmente tenemos menos datos. Así que es por eso que es importante que ideemos estos mecanismos que pues nos ayudan bastante a esta parte de poder clasificarlos para su estudio, ¿no? Este no se utiliza tanto como con fines académicos, sino que es una también de Deep Learning, una práctica que utiliza la NASA, que lo que hace es que estudia los asteroides que orbitan cerca de la Tierra. Así que, ¿cuál es la gracia? Como qué pasa a varios filtros, el tamaño del asteroide, su masa, su velocidad, las interacciones que tiene, para determinar clasificando cuál asteroide podría ser una potencial amenaza y podría llegar a impactar con la Tierra. A otra que utilizamos, pues ya habíamos dicho que la fotografía es importante. Esto se hizo con un interferómetro de Michael Sondorper, que es que identifica manchas solares. Este es un ejemplo. De hecho, ahorita, pues ya que estamos en el observatorio, hace una semana salió el número uno de la revista Spectrum, el volumen uno. Y ahí hay dos artículos muy interesantes en los que también utilizan Machine Learning para el estudio del Sol. El primero es un modelamiento de la fotosfera solar y el segundo es identificación de parámetros de stocks. Listo. Pues estas son algunas aplicaciones que se han hecho. Ahora les voy a hablar de cuál es la importancia, más allá de las aplicaciones, la importancia teórica de hacer computación cuántica y parámetros de Machine Learning. Entonces, estos dos conjuntos seguramente algunos ya los conozcan, son los conjuntos de complejidades. Entonces, acá viven los problemas. Entonces, los problemas se pueden clasificar, por ejemplo, como este P, dependiendo de si son solubles en tiempo polinomial, podría decirse que son fáciles de resolver, si son solubles en tiempo polinomial. Si no son solubles en tiempo polinomial, y son verificables en tiempo polinomial, esto quiere decir, por ejemplo, imaginen el sudoku. En el sudoku, si uno le da un tablero de n por n, no necesariamente el sudoku normal, y le piden a uno llenarlo, es difícil. No se ha encontrado una forma de hacerlo polinomialmente. Pero verificar si una solución es correcta o falsa, es algo que se puede hacer simplemente mirando las columnas y las filas, entonces es algo polinomial. Entonces, esa sería la segunda clase, que es la clase NP. Entonces, al pensar en computación cuántica, se generan nuevas clases, como esta clase, que es la clase BQP y la clase QMA. La clase BQP quiere decir aquellos problemas que podrían resolverse en tiempo polinomial en un computador cuántico. Y la clase QMA son aquellos problemas que podrían verificarse en tiempo polinomial en un computador cuántico. Entonces, acá hay algo importante, y es que estas clases no se ha demostrado que sean de esta forma de contenencia. Es decir, no se sabe si BQP es distinto a P, o si sean lo mismo al final, pero hay algunos algoritmos que hemos encontrado para resolver problemas que nos hacen pensar que BQP es más grande que P, que QMA contiene NP, P y BQP. Es decir, que hay algunos problemas que, para atacar nuestra computación cuántica, podrían resolverse en tiempo polinomial. Y no podrían resolverse en tiempo polinomial usando computadores clásicos. Esto es complejidad computacional. Entonces, estos son algunos de los algoritmos que se han generado en computación cuántica, que nos dan una ventaja sobre los algoritmos clásicos que hay. Entonces, acá es simplemente para que los conozcan, el algoritmo de Schor, el de Glover, y el de amplificación de las amplitudes. Entonces, el de Schor sirve para factorizar enteros en tiempo exponencialmente menor que todos los que se conocen clásicos, que todos los algoritmos que tienen clásicos. El de Glover es un algoritmo de búsqueda. Es decir, si a nosotros nos dan una base de datos, que puede ser una base de datos no estructurada, o por ejemplo, una lista con un montón de nombres que no están ordenados alfabéticamente. Entonces, si uno quiere encontrar un dato en específico, uno usualmente en computación clásica tendría que ir cogiendo nombres y mirar si es el que uno quiere. Y uno, en promedio, tendría que hacerlo la mitad del dataset de veces para encontrar el nombre que uno quiere. Pero usando este algoritmo de Glover, se puede manejar las amplitudes de los estados cuánticos, de tal forma que no se necesite n medios, el tamaño y la trasera sobre 2, sino que se haga en raíz de n. Entonces, eso lo reduce cuadráticamente. Y pues las amplificaciones de las amplitudes es como lo que se usa en el de Glover y se puede usar en muchos otros problemas. Entonces, K-el siempre da una ventaja cuadrática respecto a los algoritmos que se conocen clásicos. Listo. Entonces, acá está otra imagen con los mismos conjuntos. Y acá se pueden ver algunos problemas que hayan en cada uno de los conjuntos. Entonces, por ejemplo, el nxn ajedrez o Go no está en ninguno de los que les conocí antes porque si a uno le dan una partida a ajedrez, uno no puede verificar en tiempo polinomial si lo que hizo la persona era lo mejor. Ni tampoco puede uno encontrar una forma de tener una jugada ganadora en tiempo polinomial. Entonces, bueno, pues ese es un ejemplo. El nxn Sudoku que les comentaba está acá. Esta es una clase importante, que es la clase NP. Es bastante curiosa y me parece muy bonita porque es una clase de problemas que básicamente codifican todos los problemas NP. Si ustedes cogen un problema NP completo y lo resuelven en tiempo polinomial, es decir, encuentran algún algoritmo que lo resuelva en tiempo polinomial, estarían en realidad resolviendo todos los problemas NP en tiempo polinomial porque están como conectados con todos los demás. Entonces, resolver un nxn Sudoku en tiempo polinomial haría que resuelvas todos los NPs en tiempo polinomial y básicamente sería demostrar que NP, que el conjunto grande, es igual a P. Y ese es uno de los problemas del milenio. Entonces, no es algo importante. Y bueno, hay otros algoritmos. Por ejemplo, acá está Factoring, que es factorizar enteros, que está en BQP por ahora. No se conoce un algoritmo que lo haga como el algoritmo de Short que les comenté ahorita. Y ya, entonces esto es como la importancia teórica de hacer computación cuántica porque hay algunos problemas que podrían ser atacados con la computación cuántica. Pero entonces ahorita los computadores cuánticos que tenemos tienen un número muy reducido de qubits, que ya les conté lo que son, y además de eso tienen mucho ruido. Es difícil computar en ellos. Entonces lo que se está haciendo como en un futuro más corto, es una filosofía distinta de diseño de algoritmos. Porque los algoritmos que les mostré, como el de Short, el de Grover, y los de estos que ya están demostrados que son mejores que los clásicos que hay hasta ahora, no se pueden utilizar en estos computadores cuánticos todavía. Entonces hay que pensar otras formas de usar los computadores cuánticos que tenemos, que son pequeños y con ruido, que aún así nos den ventajas sobre los computadores clásicos. Entonces eso es lo que se está haciendo. Y es de lo que les vamos a hablar. Les vamos a mostrar tres modelos que hacen esto. Son modelos de quantum machine learning que podrían darnos ventajas sobre los modelos de machine learning clásicos, usando los computadores. Bien. Entonces para introduciernos a estos modelos que nos permitirán las aplicaciones que ya hemos visto, comenzaremos con el variacional autoencoder. Variacional autoencoder es un modelo generador, pero pues para ello primero partiremos con el encoder. La idea del encoder es que haremos una variación variacional para que la redundancia, tal que aunque ese modelo en un principio no sea generador, lo único que hace es que con la función f y con la función g, unas redes neuronales, comprimir datos a un espacio latente o a una dimensión de representación. Es decir, le damos un input, una imagen con un gatito, no sé, galaxias, lo que sea, y buscamos recuperar la información aún después de haberle eliminado ciertas características durante la compresión. Vamos a definir la función de pérdida, como la diferencia entre los datos de input y el output, el cuadrado de esa diferencia. La idea es minimizar eso con diferentes algoritmos de optimización, como Braille Design, para ello se utiliza calculo vectorial y demás, y de esta manera podemos pre-parametrizar nuestra red de un neuronal para minimizar esa función de pérdida. Recuperar los datos, eliminar marcas de agua, detectar anomalías, etc. Un ejemplo de ello se puede pensar como un lineal encoder, que es básicamente el método de análisis de componentes principales. ¿Qué es lo que hace este método? A partir de las características originales de nuestros datos, lo que vamos a hacer es proyectarlos en una nueva dimensión, tal que esas nuevas características se pueden escribir como una combinación lineal de los datos originales. Es decir, aquí tenemos nuestros datos iniciales tuplas, datos bidimensionales, A, B, C, D y E. Entonces, por ejemplo, tenemos el dato B, que tiene las coordenadas menos 0,4, menos 0,10. Lo proyectamos sobre nuestra dimensión, nuestro espacio latente, el cual construimos con los demás datos, buscando minimizar la pérdida. Es decir, buscando que la distancia uclidiana sea la menor posible. En otras palabras, PSA es un método para buscar el mejor subespacio lineal, tal que la información pérdida sea mínima. Bueno, hablemos un poco más del espacio latente, porque nos interesa tanto ese aspecto y es donde va a jugar el aspecto variacional. Tenemos dos aspectos importantes a tener en mente. Primero, es importante considerar que reducir la dimensión de una forma drástica con un solo ajustamiento, es decir, que la función de pérdida sea pequeña. En un principio, es lo ideal, es lo que buscamos. Queremos que el input sea lo más parecido al output. Sin embargo, eso no siempre es bueno, porque tengan esa idea en mente. Segundo, la idea es reducir la cantidad de dimensiones de una forma moderada, considerando que tan profunda es nuestra red neuronal. Por ejemplo, tenemos un dataset de perros, aves, vehículos y aviones. Si no tenemos un autoencoder lo suficientemente potente, entonces no tiene mucho sentido reducirlo en una dimensión. No nos dice mucho, eso es para efectos pedagógicos, que un perro esté más vivo que un ave y que alguna forma esté más vivo que un avión. No tiene mucho significado, mucha interpretación. Si nuestro autoencoder no es lo suficientemente potente, mantener dos dimensiones sería lo más conveniente. Ya con las características de qué tan vivo está y qué tan volador es el objeto, podremos obtener mejores resultados al decodificar. Bien, entonces, con la idea de que supongamos que podemos tener un autoencoder lo suficientemente potente, lo suficientemente profundo, ya no lineal, sino no lineal, reducir cierto dataset de círculos, cuadrados y triángulos a una única dimensión, a un espacio latente unidimensional, y luego es deconstruir sin ruido, reconstruir sin ruido, pues claro, recuperaremos los datos de forma perfecta, hay un sobreajustamiento, la función de pérdida es cero, pero hemos creado un nuevo espacio en el que, aunque a cada input le corresponde un punto que tiene sentido, no a todo punto del espacio latente le corresponde un output con sentido. Si tomamos un punto al azar de frente a los ya entrenados, obtendremos un resultado sin interpretación alguna. ¿Cómo podemos solucionar eso? Pues bueno, ahí es cuando entra el variacional, por eso lo hacemos variacional. En este orden, un variacional autoencoder es un autoencoder que lo entrenamos para que el espacio latente tenga sentido, sea una estructura coherente y que todos los puntos se parezcan a una distribución normal, una media de cero, una desviación estándar de 1. Ya les explico mejor. Eso corresponde, se puede resumir como regularización. La regularización debe satisfacer, o se satisface cuando se cumplen esas dos condiciones. Continuidad y completez. La continuidad es básicamente que, si tomamos dos puntos cercanos de nuestro espacio latente, vamos a obtener resultados similares, no resultados completamente diferentes. Lo segundo es la completez. Todo punto en nuestro espacio latente debe tener un significado. En ese caso, si no está regularizado, como el autoencoder convencional, que lo entrenamos para reconstruir información, no para generar, pues no va a tener sentido si tomo un punto de aquí, me hará algo sin sentido. Sin embargo, si lo regularizo, pues todo punto va a tener sentido y además, moviéndome ligeramente, podré obtener variaciones de generar información que nos puede ser de interés para simulaciones o demás. Bien, más formalmente, la clave variacional es que vamos a hacer del encoder y el decoder un proceso estocástico, un proceso aleatorio probabilístico y no determinista, como lo teníamos antes en nuestro encoder. Ahora es una red probabilística que nos mapea los datos en un vector fijo, sino en una distribución, la cual vamos a entrenar para que se comporte como una función, una distribución gaussiana o normal. Y el decoder, de forma análoga, es una red probabilística. Nuestros resultados ya no serán determinísticos como antes, no podremos reconstruir de forma perfecta, pero tendremos un plus que va a ser el de generar datos. ¿Cómo conseguimos esto? Bien, vamos a definir la función de pérdida. No entra en detalles matemáticos, pues porque sería un poco pediosa la reunión, pero pues pensemos en ese primer término como la función de pérdida clásica que teníamos. La idea es minimizar eso, pues para que, aunque no obtengamos lo mismo, se relacione con un buen grado. El segundo término es la divergencia KL, que básicamente es qué tanto nuestra distribución en el espacio latente se parece a una distribución normal. ¿Bien? Entonces, la estructura general de este autoencoder variacional va a ser mapear nuestros datos, no directamente a una distribución aleatoria, porque no podríamos aplicar una derivada facial, no podríamos aplicar gradient descent a una distribución aleatoria, pero podemos mapearlo primero a un parámetro que va a ser la media y otro parámetro que va a ser la desviación estandar. Entonces, a eso se les llama el truco de reparametrización. Definimos un épsilon que lleva toda la estocasticidad de la red, y entonces de esa manera el parámetro de la media, el parámetro de la media estándar es determinista, pero mantenemos la aleatoriedad con este parámetro épsilon. Dale. Entonces, ahorita vamos a ver pues algunas particularidades, pero quiero que se centren mucho en esta diapositiva, en este gráfico, porque aquí lo está todo. La generativa personal network en español sería como red de generador adversa, es algo muy divertido, funciona más o menos como un juego, ¿no? Así que quiero que se entre en el espacio y la atencia ya lo conocemos. En este caso, pues nos va a dar un parámetro propio para nuestra red. ¿Cuál es la idea? Tenemos este generador. Este generador lo que hace es que nos va a hacer distribuciones. Esta máquina en general lo que tiene es que hace distribuciones muy buenas y muy complicadas. Así que, lo primero que nos fijamos es que tiene varios outputs, ya que en general nos va a hacer una distribución, ¿no? Eso podría ser una foto, una serie de datos, un montón de cosas. Y ahora aquí tenemos la información real, ¿no? Es una distribución real, aquí hay una foto de gato, puede ser de la galaxia, puede ser un montón de otros datos. Cuando ya tenemos el discriminador, vemos que le puede llegar tanto de una como de otra. El discriminador solo tiene un output. En general no tiene por qué ser así. Podría tener un par más, dependiendo de los parámetros, pero lo que va a hacer es juzgar cuáles reales o cuáles no. Podría tener más outputs. En el caso en el que decimos, le vamos a juzgar, no sé si la forma y el color, o algo por el estilo, si es el caso de una foto, por ejemplo. Así que ahora ya vemos unas particularidades, ¿no? Primero que nada, pues el discriminador. Aquí puse como la función de pérdida, ¿a qué es proporcional? No puse la constante, pero la constante, por si alguien se lo pregunta, es el valor esperado del error. Lo puse así, porque aquí está lo importante. Con x vamos a denotar lo que es nuestra distribución real. Así que vemos que es proporcional al menos el logaritmo del juicio que le da el discriminador. El discriminador va a dar un juicio probabilístico sobre si es real o no. ¿Esto qué nos significa? que nos va a dar un valor nunca cero, nunca uno, pero entre cero y uno. Así que, ¿cuál es la idea? Vemos aquí que si esta distribución que es real se acerca al uno, o sea, se acerca a decir que es real, la función de pérdida se nos minimiza. Esto es lo que queremos. Pero, en cambio, esto cuando entrenamos el discriminador con información real. Ahora, también lo podemos entregar con distribuciones que hayan sido creadas por el generador. Ahora, aquí vemos que si el discriminador le da un juicio probabilístico a la distribución del generador, digamos, dice que es real, o sea, que es cercana a uno, la función de pérdida se nos maximiza. En cambio, si dice que es falsa porque pues es falsa, se nos va a minimizar en absoluto. ¿Qué es lo que queremos? Así que esta es como la idea del juego. También, pues para hacer el entrenamiento del generador, solo vamos a utilizar el discriminador. Realmente, cuando hacemos una GANs, queremos hacer un buen generador. Y el discriminador es un medio que vamos a utilizar para poder hacer esto. Así que el generador solo lo vamos a entrenar con los datos que nos da el discriminador. Así que esta es la idea. También vemos que si el generador a quien engaña el discriminador, la pérdida se nos minimiza para el generador. Pero si no lo engañan, se nos maximiza. Así que la idea es como este juego. Ah, y esto es que es como un dato curioso de que, pues ven que sigue una policía, una dinámica más o menos como policías y ladrones de que están compitiendo. De que yo te voy a juzgar a ti y yo voy a intentar engañarte para que tu juicio sea robo. Por lo general, no, y por lo general no es. Siempre gana el generador. Y pues llegan a algo que se conoce en teoría de juegos como el equilibrio de Nash, que es como que están maximizados como sus estrategias de juego. Bien, entonces nos vamos a poner un poquito técnicos. En este tema voy a tratar de ser lo más simple posible. Veamos qué es la mecánica cuántica. Quien sepa del tema, pues, esos son motivos pedagógicos. Pero, consideremos la ecuación de Newton poder ser igual a la masa por velocidad. Normalmente lo que hacemos es resolver esa ecuación diferencial para saber cómo cierto cuerpo se mueve a lo largo del tiempo, es decir, poder obtener predicciones. Podemos hacer cierta analogía, aunque no es del todo correcto, con la ecuación de Schrodinger, que básicamente queremos saber cómo se comporta ese estado a lo largo del tiempo. Entonces, tenemos esa ecuación general en el que, dependiendo de los potenciales, la energía cinética que tiene nuestra partícula, pues, describiremos ese Hamiltoniano y lo resolveremos para nuestro estado. Entonces, hay ciertos índices que se puede plantear una breve analogía entre la segunda ley de Newton y la ecuación de Schrodinger, para que se puedan hacer una idea. Segundo, es que nuestros estados, lo que nos va a describir el sistema, que es una función de ondas, se le llama formalmente, es un vector complejo en el espacio de Hilbert. ¿Qué es el espacio de Hilbert? Pensémoslo como un espacio vectorial. Lo vamos a denotar como una h cursiva. Segundo, tercero, vamos a tener que la evolución de nuestro estado cuántico, es decir, si prima, lo podemos relacionar a un operador unitario. Un operador unitario es un operador que nos mantiene la norma después de aplicarlo a nuestro estado. Es decir, tenemos nuestro estado con norma 1, lo aplicamos en el operador unitario y nuestra evolución temporal aún mantiene la norma 1. Ya les explicaré porque es importante que tenga norma 1. Bien, aquí vamos a utilizar la notación bracket para simplificar todo. Entonces, vamos a llamar esto el ketc, el cual es un vector columna con componentes si sub 1, si sub 2, si sub n, componentes complejas. También vamos a denotar el ket phi con componentes complejas, f sub 1, f sub 2, f sub n y también es un ket columna, un vector columna, es un ket. Luego estamos bra, que básicamente es el espacio dual o el análogo a nuestros ket. Es decir, el bra si, pues, es el transfuesto conjugado del ket si, el bra phi es el transgreso conjugado del ket phi. Bien, entonces, vamos a definir esta operación que básicamente es el producto punto de toda la vida, la sumatoria de sus respectivas componentes. En este caso, la componente del bra es el complejo conjugado y de hecho tenemos que aplicándole el complejo conjugado podemos cambiar el phi por el si. Eso en general es un número complejo. También tenemos el producto externo que se denota de esta manera y nos devuelve esta matriz. De forma análoga podemos definir esta otra forma de escribir el punto producto externo con un complejo conjugado. Veamos a ver un poco más qué son los operadores. Un operador en mecánica cuántica como la teoría cuántica es lineal, entonces los operadores deben ser lineales. Es decir, tenemos nuestros estados viviendo en un espacio de Hilbert H al aplicar los operadores lineales deben mantenerse en ese espacio de Hilbert H. Tenemos unos operadores que son de interés que son los observables. ¿Qué es un observable? Es un operador hermítico, es decir, que es igual a su transmuesto conjugado y representa cantidades mesurables en la vía real. Es decir, posición, momento, energía o spin. Vamos a notar esta matriz de densidad que se puede pensar como un operador que nos condensa cómo se comportaría un sistema en estados mixtos. Es decir, un sistema de muchas partículas. Su evolución ya no es únicamente aplicar ese operador unitario, sino también a su derecha el transpuesto de ese operador unitario. Y vamos a notar el producto tensorial. Supongamos que tenemos enésimas partículas en un estado cero. Para describirlo, pues vamos a utilizar esta notación que es aplicar sobre sí mismo el producto tensorial. Podemos pensarlo como un análogo a la operación de potencia, pero es un producto tensorial. Obteniendo así n a la n, 2 a la n menos un componente. Bueno, entonces, veamos un caso más, bueno, aquí vamos a ver unos postulados, veamos un caso un poco más amigable. Entonces, tenemos el postulado de Born, que básicamente, dado un observable o, es decir, un operador elmítico, cuyos autovalores son o sub 1, o sub 2 y o sub n, el estado, podemos escribir el estado c como una combinación lineal de los autoestados de nuestro operador. Y también podemos escribir estas componentes, las y sub i, como ese producto punto. De hecho, el postulado de Born, que es uno de los postulados más importantes de la mecánica cuántica, es que la probabilidad de encontrar nuestro estado c en el estado o sub m es justamente ese producto punto al cuadrado. y después tenemos el postulado de la medida y es que nuestros estados cuánticos normalmente, a menos que se les perturbe, van a estar en superposición. Entonces, pues está el ejemplo obligatorio de Schrodinger, que no es muy apropiado, pero bueno, tenemos una partícula que va a la derecha y va a la izquierda al mismo tiempo, no del todo existen ambos estados a la vez, más bien, pero una vez que la medimos, la obligamos a estar en un estado. Una vez que volvamos a medir esa partícula, como la hemos hecho colapsar en un estado, debe estar en el estado que la medimos anteriormente. Ahora sí se comportaría más como una partícula clásica, de hecho, es lo que utilizamos en los experimentos para encontrar las distribuciones de cómo es esa función de onda. Preparamos mil electrones, los medimos, los obligamos a estar en un estado y eso nos genera la distribución. ¿Con qué probabilidad va a estar en cada estado? Entonces, un ejemplo sencillo, el experimento de Steniger-Lash, tenemos una partícula con una probabilidad de spin hacia arriba de 1 sobre raíz de 2 y una probabilidad, bueno, y un autovalor de que está hacia abajo de 1 sobre raíz de i sobre raíz de 2. Recordemos que i es raíz de menos 1. Entonces, esto tiene que ser normalizado, lo comprobamos, vemos que 1 sobre raíz de 2 al cuadrado más i sobre raíz de 2 al cuadrado es 1, está normalizado, bien la probabilidad de que aparezca en algún estado tiene que ser 100%, si medimos algo debemos obtener algo o el experimento está mal planteado. Cuando medimos el spin hacia arriba, por ejemplo, ¿qué probabilidad tenemos de obtener ese estado? Pues como esta base es ortonormal, entonces, spin hacia arriba, spin hacia arriba, nos debe dar 1, spin hacia arriba, spin hacia abajo, 0, y obtenemos que la probabilidad de medir un spin hacia arriba es de 1. Vale, ahora, pues ya que vamos a ver modelos de Machine Learning cuántico, pues consideramos que eran pertinentes explicar algunos conceptos básicos de la computación cuántica. Así que, ¿qué sucede? En computación clásica tenemos la unidad básica de información que es el BID, que tenemos un 0 o un 1. Sí, o sea, cuando en computación cuántica hacemos cuantos bits, que eso se hace con conductores, con materiales psicológicos, es una obra de ingeniería increíble, pero pues vamos a ver la parte teórica. Tenemos que hay una superposición entre el 1 y el 0. Así que esta superposición lo que vamos a hacer es que la vamos a interpretar en esta esfera que se llama la esfera de Bloch, ¿no? Así que, la gracia es que en la parte de arriba tenemos el estado 0 y en la parte de abajo el estado 1, delineados con el eje Z. Así que, el estado 0 puede ser una interpretación como la que usamos más usualmente en álgebra sería un vector columna, 1, 0 y el que es 1 sería 0, 1. Así que, tenemos estos dos estados importantes y ahora también tenemos estos otros dos estados, que es el estado más y el estado menos. El estado más vamos a tener que va a ser proporcional a 1, 1 y vamos a tener que está alineado con el eje X y el menos también con el eje X pero hacia la otra dirección. El plano que tiene XY vamos a tener que es un plano complejo, ¿no? Nuestro plano polar. Así que, es por eso que aquí está el estado el KET y más y el KET y menos. Así que, pues también la gracia de esto es que todos los estados los vamos a interpretar en computación cuántica como un vector que queda sobre la superficie de la esfera. Según que tan alineado esté con un ángulo al eje Z nos va a terminar dando la probabilidad de que esté en un estado o la probabilidad de que esté en el otro. Ahora, entonces, vamos a mirar un poco de las comportas cuánticas que se comportan como los operadores que ya conocemos. Entonces, la primera comporta que tenemos es X que en computación clásica es equivalente a la comporta no. Así que, lo que vamos a hacer es que le aplicamos esto en estado y por así decirlo como que nos lo va a invertir, ¿no? Así que entramos en un estado en que en un vector columna sería alfa, beta y nos devuelve un estado que es beta, alfa. Así que, la idea sería que si entramos en el estado 1 nos dé el estado 0 y el estado 0 nos dé el estado 1. Esta matriz es hermítica así que es por eso que, pues como volviéndolo a aplicar nos devuelve el que es lo original. Tenemos esta operación también que es el estado Z que hace algo similar a darnos el 1 y el 0 pero es una rotación en el eje polar. Así que si entramos en el que es más nos da el que es menos y al menos nos da el que es más. Tenemos esta que es pues la primera que no es hermítica que es una rotación en Y que nos rota a 90 grados en nuestro plano polar. Así que tendríamos que usarla 4 antes para obtener el original. Tenemos la puerta esta esta es la puerta de Hammond. La puerta Hammond. Esta es súper importante. Primero la constante que tenemos aquí es una constante de normalización para que, como habíamos visto, queremos trabajar con operadores unitarios de tal forma que si tenemos un vector en la superficie y le aplicamos una puerta sigue estando en la superficie que nos conserve la norma del vector. Así que esta constante es para esto. Y esta puerta lo que hace es que nos va cómo va a cambiar el eje sobre el cual está el vector. Así que digamos si tenemos el estado 1 nos va a dar el estado más y si tenemos el estado 0 nos va a dar el estado menos. Yo sé que esto se ve un poco enredadito así que vamos a utilizar un pequeño ejemplo para que se entienda mejor. Así que vamos a empezar en el estado 0. Vamos a aplicar la puerta de Hammond y nos va a dar el estado más. A esto le aplicamos el estado Z y nos da el estado menos. Le volvemos a aplicar el estado de la puerta H y nos da el estado 1. Ejercicio interesante como si les causan curiosidad es que si bien ese equivalente ahora aplica una puerta X. Así que cuando uno pone las matrices pues llega a esta misma matriz. Es algo interesante. Ahora aquí es donde uno empieza a ver por qué es tan potente la computación cuántica. Ahí estamos trabajando con bits con un solo estado pero digamos en este que ya tenemos dos bits en computación clásica podríamos tener los estados 0, 0, 0, 1 1, 0 y 1, 1 en computación cuántica vamos a tener una superposición de los cuatro estados así que es como una auténtica locura la cantidad de información que podemos tener aquí. y pues como los vamos a comprimir en un solo estado supongamos esto tenemos el KET A que es este vector columna A0 A1 y el KET B B0 B1 y los podemos comprimir en un solo estado de ambos bits a través de este producto tensorial que es como lo que vamos a utilizar. Y ahora pues aquí está como un resumen de más o menos cómo manejan las puertas. Así que aquí ya tenemos como las que ya habíamos visto aquí hay un par pero pues no las vamos a trabajar mucho ya que no se utilizan mucho como aquí las cosas no se utilizan. Y aquí vamos a ver algo interesante en este lado. Cada línea nos va a representar un bit así que en la primera línea no vamos a aplicar ninguna operación pero en la segunda vamos a aplicar la puerta X que aquí está denotado. Así que pues vemos que la matriz ya se nos extiende porque ya es un sistema de los bits. En la primera parte tenemos la identidad ya que vamos a dejar el bit. En ambos extremos esto sí por lo general se conserva en estas matrices tenemos matrices nulas y en la matriz de abajo tenemos esta puerta. Así que aquí que aplicamos en el de abajo la puerta Z tenemos lo mismo la identidad matrices nulas y abajo la puerta Z. Aquí en este sistema en el que ya tenemos tres vemos que se sigue aplicando la misma lógica. en la diagonal vamos a tener matriz y identidad matriz y identidad en la última aplicamos la puerta NUT así que tenemos pues la matriz de la puerta NUT y el resto lo tenemos con matrices nulas. bien, entonces ahora introduzcamos los modelos que habíamos visto anteriormente pero ahora es un análogo cuántico. Entonces el primero de esos modelos cuánticos va a ser el quantum autoencoder de forma análoga al autoencoder la idea central va a ser que tomamos unos estados cuánticos los comprimimos pasándolos por un circuito parametrizado que lo podemos representar como un operador unitario parametrizado y obtenemos un output el cual buscamos que sea igual al input a través de modificar ese parámetro definiendo una función de un periodo. En este caso es un poquito más complicado entonces supongamos un caso sencillo tenemos un sistema A y B con N sub A y N sub B qubits tal que el estado de entrada está descrito con nuestra matriz de densidad que habíamos visto ahorita y lo vamos a pasar por el link de U sub Theta entonces gráficamente sería así tenemos nuestro sistema B arriba tenemos nuestro sistema A abajo de color naranja entonces pasamos ese sistema comprimido no comprimido pasamos ese sistema de forma que hacemos una medida parcial sobre los estados de B y nos queda ahora sí un estado comprimido y notado como sigma que se escribe de esta manera es la evolución después de haber hecho la medida sobre el estado de B vamos a hacer que ese estado comprimido sigma interactúe con unos estados de representación normalmente estados 0 0 y de esa manera obtenemos un output el cual tiene la misma dimensión original entonces notemos que tenemos un input supongamos cuatro qubits en el espacio latente tenemos dos qubits lo hemos reducido y recuperamos cuatro qubits el output va a tener esta forma que pues la notación ya la habíamos visto un poco anteriormente entonces la función de pérdida la vamos a definir como uno menos esa sumatoria esa sumatoria es básicamente la traza del producto del input y el output de esa manera cuando eso se aproxima a uno nuestra función de pérdida va a ser cero entonces queremos maximizar esto un ejemplo muy sencillo supongamos que se hizo práctico es un quantum time code con un input de dos qubits el espacio latente tiene un qubit una dimensión y recuperamos otra de nuestros dos qubits lo pasamos por un circuito que básicamente es una puerta de rotación con cierto parámetro teta medimos el estado el qubit cero y el qubit uno no lo medimos luego tomamos un qubit de representación dos que es el estado cero y cuando parametrizamos reparametrizamos esto reconstruyendo la función de error pues vamos a obtener esta forma la curva azul corresponde a una quantum virtual machine que es una simulación en un ordenador cuántico de comulario en un computador cuántico es muy bonita es una simulación segundo ejemplo el quantum virtual machine intenta reconstruir el ruido también con los computadores cuánticos reales y tenemos esta curva en verde que pues fue corrida en un procesador cuántico real entonces pues es mucho más ruidosa la función de pérdida aún es alta pero pues está trabajando en hacerla más bonita básicamente para el parámetro cero notamos que la función de pérdida es mínima en este caso de este circuito aquí cuando lo parametrizamos con tt igual a cero logramos reconstruir los datos de una forma aproximada ok vamos a ver que realmente el quantum gas no cambia mucho ¿no? pero pues vamos a ver la principal diferencia que es muy importante estar en el generador que ya habíamos dicho es lo que más nos importa así que ahora nuestro espacio de latencia nos va a dar un estado inicial a este le vamos a aplicar el generador una serie de operaciones y nos va como a codificar todo en este estado final y pues aquí vemos que pues es una suma de los autoestados tal como lo definimos en mecánica cuántica ahora para que sea más claro pues aquí está el dibujo de un generador cuántico así que cuál es la idea vamos a tener nuestros bits que van a pasar primero por estas comportas de rotación individuales después por estas que operan igual a las que vimos en quantum autoencoder y aquí hay un problema abierto que o sea como que al inicio es desanimante pero si uno lo piensa hay harto que se pueda hacer así que también como que animo un poco y es la computación cuántica nos da una ventaja grande que es que tiene un montón de algoritmos algoritmos que nos hacen que sean mucho más exponenciales los procesos que trabajamos aquí vemos que tienen que pasar dice k puertas este k va a ser 2 a la número de qubits que tiene nuestro circuito así que es un número exponencial de puertas lo cual hace que se nos cancele la velocidad que ganamos con la computación cuántica aquí se utiliza la función de pérdida está la que la discriminador pues para que veamos que es igual ya que toma información real aquí este es el estado que obtuvimos del generador y se comporta de manera igual es una máquina que no cambia mucho realmente ahora bueno aquí este ct significa clásicas como tareas clásicas QG es quantum generador cuántico y cd es discriminador clásico se han hecho como varias mezclas pero entonces como que hay unas máquinas las cuales no cogen la distribución como que no logra detectar así que hay dos máquinas las cuales han funcionado bien como las que se han logrado funcionar la primera es esta el generador cuántico que acabamos de ver y el discriminador clásico que ya teníamos así que este es un ejemplo de un paper que se hizo sobre un modelo de finanzas que se utilizó eso que pues en las conclusiones del paper estaba que hacía la distribución bastante bien así que para datos que son continuos distribuciones continuas esta mezcla funciona bastante bastante bien ahora vamos a tener algunas distribuciones que sean matrices de densidad o que simplemente estén discretizadas así que para esto también se hace un discriminador cuántico este sí ya no tiene la desventaja que tenemos con el generador de que nos pide una arquitectura más específica sino que es propio el problema por las exponenciales así que pues este resultado que pues se me hizo muy bonito es de una una red neuronal simple una arquitectura de los que nos utilizaron datos de entrenamiento y solo se le hicieron dos iteraciones para reajustar los pesos así que nos da un vector y la gracia es que lo genera vimos que ya con solo dos iteraciones pues realmente el resultado es bastante bueno listo entonces ya vieron dos modelos de quantum machine learning el primero el primero fue el variacional autoencoder y este que fue el quantum generante adversarial network entonces ¿qué características tuvieron estos modelos? el variacional autoencoder tuvo una siguiente característica y es que era completamente quantum ¿esto qué quiere decir? al hacer un model de amonizaje tenemos dos etapas la etapa de los datos de poner los datos en el modelo o poner los datos en un lugar donde luego se vayan a minimizar y la etapa de clasificación que es cuando se minimiza una función de costo y se encuentra la clase a la que pertenece cada dato entonces el variacional autoencoder que vimos es completamente cuántico se hace un un mapeo de los datos a los qubits como vimos que era un circuito parametrizado que les estaba mostrando ahorita y en la parte de clasificación era una minimización también de forma cuántica ahora les voy a mostrar el modelo quantum supervector machines que lo que hace es que la forma de tratar los datos va a ser cuántica pero la clasificación va a ser clara y entonces esto hace que sea un modelo que se pueda implementar en los computadores cuánticos actuales porque vamos a hacer uso de las propiedades de este espacio que es el espacio de los estados cuánticos que nos da una forma mucho mayor de identificar los datos que tenemos es decir nos permite ver más características de los datos y luego hacemos una clasificación clásica entonces listo es primero la introducción a los supervector machines los supervector machines es un modelo de aprendizaje que nos permite clasificar datos clasificación binaria o clasificación en más clases entonces lo primero que tenemos es un data set el data set puede ser por ejemplo unas imágenes y que sean perros o gatos azul o rojo entonces lo que vamos a hacer es encontrar un hiper plano es decir este plano que está acá dibujado que separe los dos clases de tal forma que nosotros escogemos un punto que no sabemos qué es y si está a un lado va a ser rojo o si está en el otro lado va a ser azul ¿sí? entonces lo primero que hay que pensar acá es que los datos pueden tener muchas características por ejemplo en el caso de las imágenes que les decía si son imágenes de perro o gato pues van a tener una matriz que va a ser la que nos diga cómo se ve la imagen en el número de sistema binario entonces esos van a ser los que se van a graficar digamos acá estamos graficando en el espacio tridimensional en tres dimensiones entonces se puede visualizar pero por ejemplo las imágenes van a estar en tres dimensiones sino en el número de binario que las representa entonces este plano no va a ser un plano normal sino un hiperplano en ese número de dimensiones entonces bueno acá vamos a hacer este problema que va a ser encontrar este plano dado que los datos son linealmente separados ya vamos a ver por qué entonces lo primero que notamos es que si los datos son de esta forma si están así separados vamos a encontrar unos vectores que van a ser estos dos cuadrados y este círculo que son los que nos van a importar a la hora de encontrar este plano los dos del resto no nos van a importar porque van a quedar determinados por estos estos se llaman los vectores de soporte y es lo que le da el nombre al modelo bajo estos vectores de soporte es que se encuentra el hiperplano que los separa entonces acá se usa algo que es que la distancia de un punto al hiperplano en cualquier dimensión va a tener si esta es la función del hiperplano la wx y más b va a tener esta w en el denominador la distancia entre este punto y el hiperplano entonces el hecho de maximizar el margen entre este punto y el hiperplano va a ser minimizar esta norma de w va a ser como equivalente entonces estamos maximizando el margen entre los puntos entre los soportes los vectores de soporte y el hiperplano minimizando este w y cumpliendo esta restricción esta restricción es la que decimos de que si escogemos un punto en un lado donde están los cuadros azules debería el modelo darnos que es un cuadrado entonces porque nos codifica eso de esta función porque acá vamos a meter el dato el punto y este va a ser lo que nos devuelve el modelo entonces si esta operación es positiva y el modelo y el dato debía ser más uno digamos la clase más uno va a ser los cuadrados entonces esto va a ser positivo y menos uno va a ser positivo entonces quiere decir que el modelo está clasificando bien un dato y el modelo se equivoca es decir que esto puede ser menos uno y acá nos dice positivo esto entonces esto sería menos una constante menos uno y sería menor a c entonces eso no puede pasar no es lo que queremos que pase entonces esto nos codifica esto que queremos decir como que el modelo clasifique bien básicamente lo escribimos y con esta minimización de esto y de esta restricción se construye lo que es la función de de pérdida que es la con la que hallamos este hiperplano listo entonces ahora si se dieron cuenta acá estábamos tomando solamente ejemplos donde los datos son linealmente separables y eso nunca pasa en la realidad uno nunca tiene datos que sean linealmente separables porque si no siempre sería muy fácil encontrar el hiperplano que los separa de esta forma que les mostré en la realidad uno tiene datos que son que están revueltos por acá podría haber un círculo rojo entonces uno tiene que pensar en formas de usar estos métodos de separación de tal forma que no importe que los datos estén así como revueltos entonces lo que vamos a hacer es una función que se llama feature map que es como una función en la cual cogemos el dataset acá tenemos este dataset que están todos estos puntos con la clase círculo azul y círculo rojo y no son linealmente separables en este caso no podemos hacer una línea que los separe acá y si lo notan estos están todos sobre el eje entonces son solamente de una dimensión y estos datos en el feature map los vamos a pasar a un espacio de dimensión mayor que es donde se van a volver los datos linealmente separables entonces esta función en este caso es la función cuadrática y nos deja que los datos se vuelven linealmente separables con un único dato que pase por acá que en este caso sería una recta porque estamos en el reto listo entonces ahora les voy a mostrar cómo sería un feature map como el que estamos haciendo acá pero básico entonces en el problema nosotros tenemos el dataset estamos en este dataset de 0 a 2p ahí van a estar metidos los puntitos que van a ser rojos y azul este va a ser nuestro dataset y entonces lo que nosotros vamos a hacer es mandar estos datos a la esfera de blog que es donde están los estados cuánticos y entonces al mandar estos datos a la esfera de blog los vamos a mandar con una función parametrizada que era el circuito parametrizado que les mostraba ahorita como Vx y esta función nos va a mostrar este intervalo 0 a 2p de esta forma como un 8 de acá de tal forma que esta parte queda como para acá y la otra queda para acá entonces nos vuelve unos datos no linealmente separables a datos linealmente separables y esta es una función que clásicamente es difícil de simular es muy complejo simular esta función en computación clásica entonces es un buen candidato a una forma de tener una función que nos permita una ventaja de los computadores clásicos con la computación clásica y de hecho esta está en un lenguaje de programa que se llama KissKit que es el que se usa para hacer computación clásica más que todo con otros como Penile pero están implementadas entonces ahora nosotros tenemos estas funciones de FeatureMap lo que nosotros ahora queremos hacer es que estas funciones nos pasan los datos a un espacio de dimensión mayor donde son linealmente separables los datos ahora vamos a definir unas funciones que se llaman las funciones de Kerri que lo que nos dan es una medida de similaridad es decir como una cercanía entre los datos en el espacio de dimensión mayor entonces estas funciones de Kernel ya vamos a ver porque son importantes nos permiten hacer un truco para que sea mucho más fácil computar pero entonces básicamente lo que hacen es mandarnos los datos como que les damos como input dos datos y nos dan la distancia en el espacio de dimensión mayor de esos datos la distancia que nosotros quedamos listo entonces acá hice unos calculitos así como para mostrarles y romperla la monotonía de látex y mostrarles como no sé tenemos este dataset entonces tenemos estos circulitos que se pueden separar con esto con estas señas entonces acá el conjunto de los datos es este omega que es un subconjunto de 0,1 que es este par entonces acá definimos esta función que va a ser nuestro picture map entonces tenemos este dato que va a ser el dato un dato de x por acá que pues cada x de estas va a tener dos componentes porque estamos en el rato entonces va a ser x1 x2 un solo dato de x entonces este dato lo vamos a mandar bajo esta función a lo siguiente a 1 raíz de 2 x1 raíz de 2 x2 x1 al cuadrado raíz de 2 x1 al cuadrado raíz de 2 x1 x2 x2 al cuadrado estos son los que se llaman las características y estas están en el espacio de dimensión mayor donde podrían ser linealmente separados los datos entonces este es un ejemplo de un picture map cuántico porque acá lo estamos mandando de 2 a bueno de R2 a R6 entonces lo que estamos haciendo al final es que nosotros al mandar estos datos acá vamos a decir que estamos como desglosando este dato de tal forma que lo podemos explicar mejor tenemos más información para explicar ese mismo dato antes solamente teníamos dos explicaciones y ahora tenemos más explicaciones por eso se llaman características las características del dato entonces vamos a definir ahora la función de kernel entonces la función de kernel como les dije es la distancia entre los dos datos pero en el espacio de dimensión mayor después de que los mandamos bajo la función de picture entonces acá tenemos la K que va a ser ese kernel entonces tenemos dos datos x y y esos los los vamos a mandar al kernel de los dos que va a ser el producto interno entre la imagen bajo el picture map que es este entonces hacemos el picture map de x hacemos el picture map de y y hacemos el producto interno y eso es una medida de distancia en el espacio de dimensión mayor entonces esto se puede pensar como una una medida de distancia más o menos parecida a la distancia entonces vamos a ver por qué es importante este kernel y es que este kernel cuando nosotros lo medimos con esta función nosotros elegimos esta función feature map inicialmente nosotros dijimos no vamos a hacer este feature map de esta forma con estas características entonces lo que pasa con este feature map específico es algo muy interesante y es este truco que se puede hacer que es que si nosotros calculamos entonces el kernel entonces vamos a hacer el producto interno entre estos dos entonces tenemos este vector y este otro vector y calculamos el producto interno entonces transponemos uno y los multiplicamos entonces al hacer esto acá quedaría lo siguiente es este el producto interno y nos queda esta suma lo puse en columnita para mostrarles una cosa y es que este va a ser el cálculo del producto interno y si nos damos cuenta estos tres sumando van a ser el producto interno entre x y y al cuadrado entonces al final el producto interno de estos dos en el espacio y dimensión mayor solamente nos depende del producto interno entre los datos originales en el espacio sin mandarlos sin mandarlos al espacio y esto es importante porque estamos calculando el kernel una medida de distancia por allá sin tener que mandar cada dato acá tenemos que mandar los datos tenemos que mandar el x y el y para calcular este producto interno pero al darnos cuenta de que siempre va a ser igual a esto entonces solamente necesitamos dar el producto interno de los datos en el espacio original sin mandarlos que puede ser computacionalmente caro y de esa forma ya tendremos el kernel entonces eso es lo que se llama el truco del kernel y es lo que se intenta hacer al definir funciones de mapeo feature maps de características porque así ya podemos entonces trabajar en el espacio de dimensión mayor sin tener que mandar cada dato y es algo muy curioso entonces acá lo escribí bien entonces como para que vean cómo se define el kernel entonces el kernel ya vemos que es entre dos datos se manda a la imagen bajo el picture map producto interno la imagen del bajo el picture map acá está este signo que significa conjugada transpuesta y esto es lo mismo que esta notación que es producto interno entre esos dos listo y pues ya teniendo el kernel podemos definir una matriz que va a ser esta matriz de todas las distancias entre los datos y esta va a ser la matriz del kernel entonces ya acá lo importante es que como les comenté acá estamos haciendo un modelo que mapea los datos de forma cuántica los manda a un espacio de características que es el espacio de los estados cuánticos y al hacer eso se vuelven linealmente separables con trucos de kernel de tal forma que haciendo una clasificación clásica encontramos un tipo de gana que los separe entonces entonces ahí ya esa sería la idea del tipo de machine clásico cuántico entonces que vamos sacando ya entonces como en sintonía con lo que ya les dijeron el feature map es el u phi de x que es el circuito parametrizado cuántico y y ahí se funciona entonces una implementación de un quantum supervector machine entonces sería primero procesar los datos normalizarlos luego definir el quantum feature map es decir es hacer el time que es mandarlos al fácil características calcular el kernel y implementar el clásico del supervector machine usando el kernel y pues si definimos un quantum feature map que sea interesante es decir que no se pueda calcular fácilmente de computadores clásicos y aún así el kernel nos sea fácil de computar en computadores cuánticos entonces estaremos haciendo un quantum supervector machine que nos diga más cosas que el computador eso son algunos de quantum feature map el ZZ es el de los que les mostré vale entonces pues ya para acabar pues probablemente hay muchas aplicaciones para el quantum machine learning en astronomía pero pues es un tema bastante reciente no se ha hecho mucho pero pues vamos un poco a lo que se ha hecho que es interesante así que pues primero en las series de tiempo que es una serie de parámetros estocásticos que utilizamos para hacer la clasificación de cuerpos celestes según su espectro de luz se utilizan redes neuronales estocásticas preocupantes estas en general tienen o sea ya están llegando un límite en que las usamos pero no nos dan lo suficiente que quisiéramos así que es como no nos da la precisión que queremos y para mejorar así un poquito nos pide un dataset de datos muy grandes así que encontramos este paper super guapo utilizaron una máquina con 127 queúens y utilizaron el modelo que acabamos de ver el supervector antes de una china así que en la primera esta si no es una proyección sobre la esfera de luz sino que es un espacio de hilberal que se le hace una rotación a través del tiempo y cierra en un periodo dado así que en la primera es como una clasificación de los kernels y en la segunda se nos clasifica como por así decirlo un estado que tenemos y al otro lado nos clasifica el mismo estado pero después de un intervalo de tiempo como habiendo evolucionado el tiempo otro trabajo que se hizo también la persona no se me hace muy bonito yo creo que muchos de ustedes también lo encontrarán es que pues en manchester hicieron un estudio en el cual lograron con la arquitectura de un solo cubic mostrar que identificar pulsares estrellas de neutrones que están girando y nos emiten periódicamente radiación lumínica es equivalente a encontrar un estado en la esfera de luz así que es un trabajo guau y pues aquí ya encontramos más o menos algunos de los partículos que usamos los principales por si les interesa esta otra página y ya es la verdad felicidad muchas gracias muchas gracias se habla bastante completa porque la parte desde lo básico de la computación cuántica hasta pues ya la frontera de lo que se está haciendo las perspectivas y yo creo que tarde o temprano ustedes que son la nueva generación te mirarán si o si trabajando con algo relacionado con estos temas así que que gracias por la presentación abrimos una sesión para preguntas también si en el chat si en el chat hay alguna pregunta dependiente o si aquí en el salón hay alguien si por favor si yo tengo una pregunta pues más referente a la parte de la computación respecto a los que hubiese pues según lo que entendí es básicamente que un computador normal pues se maneja en bits digamos un resultado sería 0-0-1-0 por ende nos vota digamos de 4 veces nos vota un solo resultado y el cubic sería la superposición de los dos estados entonces nos votaría los 16 resultados bueno tendría la superposición de los 16 resultados pero por la naturaleza de la cuántica precisamente ¿cómo es que digamos podemos porque tenemos que medir el resultado ¿no? eso colapsaría a un solo resultado ¿cómo cómo podemos nosotros decir queremos que salga este resultado y controlar que salga este resultado? bueno pues es una diapositiva en la que teníamos las comportas para responderte la pregunta listo entonces es una buena pregunta porque es como sobre cómo podemos trabajar con estos estados sin que colapsen y aún así poder llegar al que queremos entonces en computación clásica solamente tenemos el 0 y el 1 y los movemos en computación cuántica lo que hacemos es aplicarles con puertas sin medirnos a los QVC se les puede aplicar con puertas sin medirlos nosotros teniendo en cuenta cuáles compuertas les estamos aplicando y al final de hacer un proceso de compuertas de aplicar muchas compuertas es que se mire y eso es equivalente a de alguna forma trabajar con las amplitudes de probabilidad durante todo el proceso y luego medir y que colapse y ese colapso nos da información con el proceso que utilizamos entonces por ejemplo esta compuerta que es el control NOT acá podemos ver una cosa muy interesante de la cuántica que es que nosotros tenemos dos QVC pueden estar en cualquier estado si nosotros tenemos el QVC de arriba en estado 1 entonces le aplicamos el NOT al otro QVC entonces esta compuerta es muy interesante porque si nosotros tenemos el QVC de arriba en superposición es decir que no está en 0 o en 1 no sabemos que le estamos aplicando al otro QVC y eso es lo que se llama que los dos QVC se entrelazan es decir que cuando miramos el uno el otro queda determinado los dos colapsos mejor que mirar si uno cada vez es total los dos colapsos cuando los miras entonces lo que pasa es que uno uno maneja esas relaciones entre el entrelazamiento las compuertas y uno va jugando con las amplitudes de probabilidad de tal forma que pueden hacer computación que diga más cosas que la computación clásica y aún así que al medio debe ser o uno entonces esa es la respuesta parecido un poco a la pregunta cuando uno habla de criptografía cuántica que tiene la clave para descifrar un mensaje cada esquina pero si alguien interrumpe entonces hace que colapso y que uno se entere que está haciendo ahí un cambio en lo de colapso la función más preguntas pues en un momento de la presentación mencionaron que pues digamos que la velocidad que se ganó con el trabajo cuántico se reducía o sea con que estaba pues ya había un problema como o sea la ventaja que se ganaba pues ya se iba a perder al colapsarse no sé si colapsarse se iba a tener una cosa pero las las compuertas que se ganaron entonces implementar es como cómo se generan esas cualidades porque si quedan como términos colencianos entonces se van a lo que se generan ok vale pues primero que todo o sea solo se pierde la velocidad en esta máquina en específico no es que se pierda en general así que es que lo que pasa es que así como vimos que podemos encajar varios bits en un solo que cifrándolo con productos tensoriales la gracia es que pues vamos a tener un estado que viene el estado de latencias se podría hacer casi que aleatorio y la gracia es que va a pasar por este montón de comportas es para cifrarnos la información de la distribución que necesitamos así que no sé en esta máquina en particular que pasa y pues las comportas son como te digo para cifrar un montón de información en la distribución que deseamos como comprimiento gracias nos preguntan en el chat Juan Beltrán pregunta qué bibliografía se puede empezar a ver a consultar para aprender sobre quantum machine learning sobre quantum machine learning me parece que en el 1000 hay una sección de quantum machine learning además de lo principal que usamos fue bibliografía de Kiskit Kiskit tiene de hecho algunos cursos que han hecho de verano y están subidos en YouTube y tienen también muchos archivos para uno jugar con Python con el lenguaje de ellos que es Kiskit y aprender quantum machine learning y también está esta de IBM que es IBM quantum es una página y en esa hay una sección de quantum machine learning también además de Kiskit y está de IBM quantum tal vez algunos de los papers que están acá después de hablar de los resultados del paper ponen una sección para uno aprender cosas básicas de quantum machine learning por ejemplo el de el de donde está quantum uno que se llama quantum enhanced feature learning que no lo veo por ahora pero sí el quantum enhanced feature learning tiene una sección al final que tiene lo básico de quantum machine learning bien otra pregunta que compañía tiene la supremacía cuántica en este momento y en cuantos qubits van bueno el término supremacía cuántica ya está un poco en desuso antes se hablaba siempre de supremacía cuántica uno decía no cuando van a ser mucho mejores los computadores cuánticos que los computadores clásicos entonces cuando se ha demostrado la supremacía hay problemas que no se pueden resolver con un computador clásico y se puede resolver con un computador cuántico entonces está cambiando porque ahora ya no hablamos de supremacía sino de baja cuántica que es que hemos visto que hay muchos problemas que no vamos a saber necesariamente que no se pueden resolver con un computador clásico pero que aún así vamos a poder encontrar formas de resolverlos mejor con computadores cuánticos y lo del número de qubits no lo tengo presente que por lo general están como o sea los circuitos no grandes que hacen están cerca de los 130 por el estilo de hecho IDMS no me equivoco este año construyó cerca de 1023 qubits y no Streamline pero pues en general ellos tienen una meta una proyección para 2025 queremos esa gente de qubits para finales 2030 deseamos tener 5000 qubits pero pues al final tampoco están correcto de esa forma porque pueden ser qubits con mucho ruido entonces la idea es pensar más bien en qubits lógicos cuántos qubits maneja esa empresa pero pues empresa en particular no quiero ser para ver qué más qubits lógicos tienen bueno para complementar un poquito la ventana no está en construir tantos qubits cuánticos sino lograr entre la sana mayoría de qubits para lograr la mayoría generalmente lo que mencionaba yo van los mil veintisiete qubits pero de eso solamente se dejan al mercado aproximadamente cincuenta y siete qubits entonces una cosa es el computador cuántico como tal y otra cosa es con cuántos qubits se pueden operar se sabe como más bien se incluyen relaciones entre los problemas BQP y los NP con los B completos ok mmm relaciones entre entre NP BQP y NP BQP sí porque todavía no se sabe bien la nación de P pero pues quería saber si con este nuevo conjunto hay alguna pista nueva pues hasta ahora lo que se ha visto es que BQP debe ser un conjunto que contenga P tal vez un poco mayor no se ha demostrado pero es lo que se intuye que BQP va a ser un conjunto más grande que P y por eso puede ser más importante la contabilidad cuántica pero en relaciones entre NP completos y BQP no he encontrado por ejemplo no he encontrado un problema que iba al mismo tiempo en NP completos y en BQP que sería muy interesante porque no se estaría resolviendo tal vez NP versus P pero NP versus Q NP Q el problema con desarrollar algoritmos cuánticos muchas veces es que como uno está jugando tanto con entrelazamientos con amplitudes con las leyes de la mecánica cuántica son cosas que uno fácilmente no se puede imaginar la computación clásica uno se la imagina mucho más fácilmente uno puede pensar en un algoritmo que es solo si tal cosa como una computación clásica y muchas veces es difícil imaginarse nuevos algoritmos cuánticos entonces si aparte me pregunta qué desventaja tiene la computación cuántica frente a la tiración bueno pues yo tengo una respuesta y es que básicamente se suele pensar que si algo se puede hacer cuántico se debe hacer cuántico y no es lo correcto en ese momento recién tenemos tecnología para probar quantum autoencoders de dos qubits no sabemos si eso realmente es lo mejor puede que la solución clásica siempre sea la mejor entonces pues hasta no tener nada más una mejor tecnología más bien para probar esos algoritmos no sabremos que implementaciones cuánticas sean mejores que las clásicas igual también nos ha avanzado mucho en pues lo que tenemos en computación clásica lo que son algoritmos de optimización en cuántica pues en falta desarrollar mucho porque nos como tan elemental como cobernos de clásica traspasando a cuántica directamente y claro ya hay propiedades cuánticas que probablemente todavía no hay descubrimos estamos tratando de mirar qué cosas y qué propiedades nuevas se encuentran pero todavía no dominamos de algo así en un modo cuántico ¿alguna otra pregunta? comentario? ¿hay coherencia cuántica en qué afecta en este proceso de cuántico de cuántico bueno en general afecta no solo el machine learning sino todo el proceso de computación a medida que queremos entrelazar más qubits tener qubits lógicos pues eso genera que se aproximen más a un sistema clasificando la coherencia en general los computadores cuánticos tienen un tiempo de coherencia queremos que ese tiempo de coherencia sea muy grande es decir mantener la superposición el mayor tiempo posible mayor cantidad de qubits pues ese tiempo de coherencia es menor de hecho en un mundo macroscópico tenemos que son tiempos de coherencia muy pequeños y por eso es que yo no estoy aquí dando la exposición ni durmiendo el mismo tiempo simplemente pues funciona similar en general todo el proceso de computación cuántica es estamos trabajando mucho en eso de hecho eso es lo que produce el ruido tiempo de coherencias muy cortos queremos hacer los más más grandes para poner las más qubits la mayoría de problemas de pintos en cuántica viendo las funciones de costos son problemas convencios o no hay una generalización sobre la mayoría de problemas si son con caos con veces no lo que pasa es que acá escogimos algunos tenemos estos tres modelos que son modelos de alguna manera un poco simples porque están intentando hacer uso de las propiedades del conjunto de estados cuánticos pero estos modelos por ejemplo el de quantum export per machines son optimizaciones y van con vexas pero tienen características buenas porque son modelos simples que estamos intentando ver si logramos encontrar formas de usar computación cuántica tal vez que estos modelos que son simples se vuelvan mejores que algunos clásicos pero en general no es un poco por lo que elegimos el uso o sea como que utilizan bastante a través neuronales pues estamos asociados con la función de pérdida de ellos pero pues uno puede hacer modelos y circuitos que nada tengo en creer bien alguna otra pregunta me gustaría preguntarles un poco saliendo del tema de la sesión de hoy sobre el semillero para que pues los que no conocen sepan cómo se puede vincular al semillero qué material hay disponible que tienen muchísimo material para aprender sobre el tema entonces ahí creo que Cristian si quieres adaptarnos un poco porque si hay mucha gente preguntando bueno entonces cómo acceder al semillero bueno es un semillero a ser nacional es complicado tener reuniones presenciales se trata de hacer más o menos una vez por semestre nuestro modelo es básicamente no pedimos ningún prerequisito fundamental para acceder porque nosotros tenemos el material para que ustedes se fundamenten en computación cuántica nuestro modelo es reuniones quincenales de aproximadamente hora y media y adicional el propio líder del grupo da clases todos los jueves de una horita siguiendo un libro donde llevamos en la clase número 17 entonces estamos a punto de llegar justo a estos temas de cómo hacer un algoritmo cuántico entonces empezamos desde las bases matemáticas más sencillas desde álgebra lineal y física mecánica hasta mecánica cuántica hamiltonianos etcétera algo que quisiera agregar antes de decirles cómo nos encuentran y es que este no es el único modelo de computación cuántica hay muchísimos hay computación cuántica adiabática que es basada en hamiltonianos computación cuántica topológica que es basada en antipartículas computación cuántica fotónica y dependiendo de su forma pues podemos ver computadores cuánticos diferentes tal vez el computador cuántico de fotónica simplemente es una mesa con muchos láseres eso es el computador como tal ¿listo? ¿cómo nos encuentran? nuestra página web es quantumc.unar.deo.co ahí encuentran pues las demás redes sociales linkedin quantumcofit.unar instagram y estamos en virtud también como quantumc.unar entonces ahí pueden encontrar una segunda versión de esta charla cuando la queremos y ya nos pueden escribir mediante la página web y les enviamos el formulario de registro para vincularlos con nosotros y pues estamos activamente realizando conferencias charlas minicursos hackathons etcétera para que se motiven es muy fácil aprender esto después de tener la teoría y no no es difícil contactar a un computador cuántico para enviar a nuestros propios algoritmos y que nos devuelvan los resultados eso creo que serían todos los detalles bueno muchas gracias creo que pues no va a ser la última vez que estén invitados por acá en coloquio seguramente tendremos muchísimo más tema para que puedan estar aquí compartiendo con toda la gente interesada un aplauso muy fuerte y que los coloquios pues no los hacemos todos los miércoles vamos a anunciarlos por nuestras redes sociales por propósito el observatorio astronomía OAN Facebook Instagram Twitter etcétera y también tenemos los jueves otra actividad mañana tenemos un evento en la biblioteca nacional en marco de la conmemoración de los 220 años del observatorio a las 6 de la tarde la transmitimos a ver por el canal de YouTube y vamos a hablar de la biblioteca nacional que fue muy cerca al observatorio sigue siendo y el mapa nacional en los alboles del siglo XX a partir de toda la cartografía que se hacía pues basada en la astronomía como una herramienta fundamental entonces ahí estamos todos los jueves en un evento en diferentes partes de Bogotá el siguiente jueves es en la sociedad ingenieros vamos a hablar de Julio Gravito y así hasta finales de noviembre entonces síganos en nuestras redes y ahí está toda la información y gracias por haber venido hoy miércoles así medio extraño pero bueno es un gusto ver a tanta gente aquí en el observatorio y está ahora bueno nosotros nos trabajamos de noche en teoría pero la gente no entonces gracias nos vemos pronto vamos a escribir vamos a escribir como esta página vamos a escribir 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 vamos a escribir